No se sabe si el hombre identificado como Ismael Valle se precipitó al cauce o fue lanzado por otro supuesto amigo, quien aparentemente, al verlo en estado de ebriedad, pretendió robarle. Estas fueron las declaraciones de una de las personas que acompañaba al lesionado. Andábamos todos con sus amigos, pero nosotros nos traímos un amigo primero, para acá arriba. Y el de camisarroja se lo trajo con él y con otro brother. Pero cuando ya estaba el show aquí, que dicen que lo soltaron y ya venía el estado en ebriedad y todo, solo lo vinieron a recoger al cauce, Ismael Valle. Y aquello lo traían los dos, pero de ahí para acá no sabemos nada, hasta que ya estaba en el cauce el hombre y son otros 100 pesos. El rescate fue realizado en el barrio Domitila Lugo por miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes rápidamente se personaron al lugar. Estaba un ciudadano ahí de origen de generales desconocidos y se rescató y iba a ser trasladado al hospital alemán y nicaragüense. ¿El proceso de rescate, cuántas personas trabajaron, cómo realizaron el trabajo? Bueno, aquí se utilizó una escalera, nosotros le llamamos camisa de rescate, ¿verdad? En forma de sarcófago que es para la persona, pues, fijar más a la persona y que no sufra más daño. El rescatado del cauce bañaba en las aguas del lago Solotlán en compañía de otros amigos, celebrando, bajo la influencia de licor, el fin de semana largo. Con imágenes de Erling Martínez en Crónica TN8, David Solórzano.